La explosión fue de tal magnitud que a las paredes de este departamento cayeron, sucedió en la colonia residencial Guadalupe en el municipio de Zapopan, una mujer de 22 años de edad estaba a punto de mudarse y entregar la vivienda, cuando de repente una acumulación de gas originó una fuerte explosión, la mujer tuvo quemaduras en el rostro y en gran parte del cuerpo, así que rápidamente fue llevada a un hospital, el incidente sucedió en la torre de departamentos ubicada en avenida Cheikowsky al cruce con la avenida Tepeyac, la explosión había causado daños en la estructura de ocho departamentos, por lo que las personas fueron evacuadas, tras hacer la evaluación de los daños los bomberos comenzaron a realizar el apuntalamiento del lugar para evitar un derrumbe y los habitantes pasarían la noche en casa de algún familiar, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, arribó a la escena del siniestro y señaló que se buscará la manera de apoyar a los afectados. Una estudiante de medicina, 22 años de edad, que se estaba mudando de departamento, retiró la estufa de este departamento que entregaría, con un mal manejo del cierre de las válvulas, después trató de prender el boiler para bañarse y bueno, pues ahí sobrevino la explosión que podemos ver ya los efectos de la misma en estos departamentos. Esta joven de 22 años fue trasladada a un hospital privado, se encuentra estable, pero en una situación delicada y bueno, pues se van a tener que desalojar cuatro departamentos de esta torre. Ya nuestros elementos de protección civil y bomberos atendieron la situación. Por lo pronto nosotros estaremos apoyando a esta joven, vive con su hermana, por cierto, y bueno, pues les ofreceremos algún lugar para que puedan pernoctar. Sería durante el día que personal de obras públicas haría la inspección del daño ocasionado por esta explosión. Con imágenes de Arturo Vázquez, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.